Hola que tal chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, el video del día de hoy es un poco diferente y voy a estar compartiendo con ustedes mis primeras impresiones con unos productos nuevos que voy a estar probando por primera vez, entonces si quieren acompañarme pues quédense conmigo que vamos a empezar Y bien pues lo único que ya hice chicas es mi ceja y también ya preparé mi piel, porque de los productos que voy a estar usando no tengo un primer nuevo para probar Entonces ya utilicé uno que normalmente yo ocupo, así que me voy a seguir con la base y en esta ocasión voy a estar utilizando esta de la Mega Cover de Pink Up De esta base ya les tengo una reseña y bueno esta tampoco la voy a probar por primera vez, porque obviamente ya me vieron usarla Pero de los productos tampoco compré base, entonces voy a usar esa, pero la voy a estar mezclando con esta de Quejen Javive Porque esta me queda muy clara y esta como vieron me quedó un poquito oscura y de hecho tiene una subtonalidad muy amarilla Entonces voy a mezclar estas dos, voy a tomar mi paletita mezcladora de acrílico, que esta también ya la vieron en un video de productos recibidos Espero que la alcancen a ver por ahí, esta hermosa y en esta paleta voy a estar haciendo la mezcla de mis bases Y bueno pues ya tengo aquí la mezcla chicas y en esta ocasión voy a estar probando esta brocha nueva de la marca Adara Este es en el modelo BA116 y es precisamente para aplicar base Entonces como ustedes sabrán yo siempre ocupo normalmente esponja Pero bueno en esta ocasión voy a probar que tal queda con la brocha Y bueno pues lo primero que estoy viendo es que la verdad si me gustó como me quedó con la brocha Siento que me dejó una aplicación muy uniforme ya que yo he probado otras brochas que la verdad es que te dejan Como que las marquitas de los pelitos te dejan como rayaduras en la base Y honestamente con esta no, si me gustó como me quedó la aplicación Me quedó muy muy uniforme y lo que si es que seguramente le alcanzaron a notar Es que si me dio como que mucha cobertura, de por si esta base es de bastante y una mega cobertura Pero con la esponja lo que si es que le quita un poco de pues si de cobertura precisamente a la base Entonces te queda como que un poco más ligera pero con la brocha si me dio más cobertura Y de hecho como yo siempre utilizo la esponjita húmeda me da tiempo de trabajarla Y si noté que con la brocha como que se me estaba secando un poco más rápido la base Entonces si la tuve que difuminar un poco más rápido Porque sentía que se me estaba empezando a secar Pero pues en este caso también lo que puedes hacer es humedecer la brocha con un poco de fijador de maquillaje Y de igual manera te va a ayudar a distribuirla mucho más fácilmente El siguiente producto que también voy a estar probando por primera vez Es este corrector de la marca Adara Es el High Definition Concealer Y este es en el tono número 03 Y bueno pues vamos a ver que tal queda Como les había comentado en el video anterior Pensaba traerme el amarillo Pero creí que me iba a quedar muy claro Entonces opté por este que es el beige Y bueno vamos a ver que tal queda Lo que si es que les había comentado este corrector Tiene una textura muy ligerita No se sintió nada pesado el día que los estuve probando Y creo que apliqué mucho Al parecer con una gotita era suficiente Les comenté que a simple vista me pareció que tenía muy buena cobertura Y como lo pueden ver creo que se apliqué de más Pero como pueden ver si cubre muy bien Algo que estoy notando con este corrector Es que con muy poquito Muy poquito te alcanza para distribuir todo Pero bueno esto es lo que pasa Cuando hacemos primeras impresiones No sabemos como va a reaccionar el producto Y bueno pues no pasa nada El chiste que me va a dar más trabajo para difuminarlo Lo que voy a hacer para que me quede un poquito mejor difuminado Todo el corrector y me quite un poco de intensidad al color Lo voy a difuminar con una esponjita húmeda Para difuminarlo de mejor manera Y bien ahora el siguiente producto que voy a estar probando Es esta paletita de contorno Que bueno pues la voy a estar usando Para sellar los correctores que acabo de aplicar Bueno más bien el corrector claro Porque no voy a aplicar corrector oscuro Y es esta paleta Por si ustedes no la conocen pues se las enseño Y para sellar mi contorno Voy a tomar una brocha como esta Que esta es de City Color Es una brocha planita Y pues yo creo que voy a estar combinando estos dos tonos Porque el último creo que es un poco muy oscuro Entonces voy a combinar estos dos Y bueno le voy a poner un toquecito del último A ver que tal queda Y bueno para el área de mi nariz Ahí se voy a estar tomando el tono más clarito Porque voy a contornear un poquito la nariz Pero no me gusta utilizar los tonos oscuros Para que no se vea tan cargado Y bueno a mi me gusta utilizar el más clarito Para que se vea pues lo más natural posible Y bueno ahora para sellar el área donde aplique el corrector claro Voy a estar utilizando este del medio Que es un tono más clarito Y lo voy a aplicar con una brocha muy gordita como esta Con ese mismo color voy a sellar el área del párpado Porque por si no lo notaron Subí un poquito el corrector a esta parte Porque como aplique mucho Lo quise aplicar de una vez Para que me sirva como prebase para las sombras Entonces voy a aprovechar Con este mismo tono lo voy a sellar Para que no se me hagan pliegues Como rubor chicas voy a estar utilizando Este que también es de Adara Y como pueden ver es un tono Como chedrón más o menos Es un color muy natural Y ese tono me gusta mucho Y bueno para el maquillaje de ojos El día de hoy voy a estar probando Esta paletita que también les mostré Este es en el número 06 Y bueno es esta con tonos verdecitos Así que primero que nada voy a estar utilizando Este tono como tono de transición Y voy a estar aplicándolo con esta brocha Que también compré Es la BA133 Y lo voy a aplicar con este lado Que es el tono más Más gordito de la brocha Y lo voy a aplicar en el área de la cuenca Bueno chicas lo primero que les puedo decir Y que puedo notar Es que la paleta tiene buena pigmentación He aplicado únicamente dos veces sombra Y creo que si está logrando Obtener el tono que viene en la paleta Lo único que si estoy notando Es que la brocha como que no la siento tan suelta La siento un poquito firme Espero que con el uso O con las lavadas se vaya aflojando Para que tenga mayor movimiento A la hora de difuminar Pero bueno voy a aplicar una vez más Para obtener más intensidad de color Ahora voy a tomar esta sombra La más clarita de la paleta Es como un tono beige Un poco satinado Y lo voy a tomar con una brocha muy delgadita Para aplicarlo en el área del huesito de la ceja Para iluminar esta zona Enseguida voy a aplicar este tono verde En el área del pliegue de mi párpado Para dar profundidad Y por eso voy a tomar una brocha más delgadita Esta es de otra marca Es de la marca KJ Es la brocha poli Y esta es una de mis brochas favoritas Para difuminar Porque aparte de ser muy suave Es bastante suelta Y me ayuda también a distribuir muy bien el color Entonces voy a aplicar este tono verde Voy a volver nuevamente a mi primera brocha Pero esto va a ser para difuminar Todo este borde que está súper marcado Y no voy a tomar más productos Simplemente con lo que quedó en la brocha Voy a difuminar muy bien esta área Y como pueden ver Difuminan bastante bien Le he dado unas cuantas pasadas Y se empieza a borrar lo que es la línea Y bueno pues Si me está gustando mucho chicas Bueno pues ahí está La verdad es que no me dio nada de lata Ni nada de trabajo Difuminar este color Es algo que les comento Y que me está gustando mucho De la paleta Que las sombras Se difuminan muy rápido Y bueno creo que Ese es un muy buen punto a favor Porque si nos quita Un poco de tiempo Y nos ahorra Trabajo y tiempo Al estar difuminando Entonces es algo Que me gustó bastante Pues aquí ya están Los dos ojos Y algo que les quiero comentar Que para mí Es un punto muy importante Es que No sé si ustedes lo alcanzan a notar Pero no tengo ningún residuo De sombra En la parte de aquí abajo Regularmente yo siempre Empiezo por el área De los ojos Porque cuando voy a trabajar Con sombras obscuras O tonos muy vibrantes Por lo regular Empiezo primero por los ojos Para que no me arruine Todo el maquillaje Del rostro Y en esta ocasión Me arriesgué a hacerlo al revés Comencé con todo el rostro Y me seguí con El área de las sombras Y bueno Como ustedes pueden alcanzar A ver Les digo No tiene ningún residuo Esta parte de aquí No me cayó nada de producto Porque al ser una sombra obscura Me hubiera arruinado Lo que es todo esto Se me hubiera manchado Y bueno este es otro punto Todavía más a favor Lo cual quiere decir Que si a ti no te gustan Las sombras Que sean polvosas Pues estas son ideales Porque como pueden ver Y les repito No me manchó Y es algo que me gustó Mucho de esta paleta Enseguida voy a aplicar Este tono verde Que es un verde Como bandera Más o menos Y este lo voy a aplicar En mi párpado móvil Pero este lo voy a hacer Con la yemita de mi dedo Saben que me gusta aplicarlo De esta manera Para que tenga mejor pigmentación Bueno Así voy a dejar Ya el tono verde Voy a volver A la brochita Poli Para difuminar El borde De este De este color Que acabo de aplicar Y a integrarlo Con el tono Obscuro Voy a dejar Por un momentito Lo que es el trabajo De sombras Para seguirme A delinear Los ojos Y voy a estar probando Por primera vez También Este delineador De la marca Cermat Es de la línea De Betty Bob Y este lo vieron En un video De haul De los productos Que nos dieron En el evento De Beauty Bloggers Day Y este Como pueden ver Me encanta Su punta Tiene una puntita Super finita Y pues no lo he utilizado También así que Es la primera vez Que lo vamos a estar Poniendo a prueba Y algo que me está Gustando mucho Es la pigmentación Es un negro Super intenso Y bueno chicas Algo que les puedo Compartir De este Delineador Mi opinión Es que me gustó Mucho la pigmentación Que tiene Es un negro Muy intenso Con una pasada Te deja Un buen acabado No tienes que dar Varias pasadas Para que te quede Una buena Y pigmentación De color Y además La puntita Es muy finita Y pinta muy bien Porque también Hay delineadores Que lo que es El área de la punta No pintan casi nada Como que tienes Que pasar varias veces Y aunque lo de abajo Si pinta bien Pero en la puntita Casi no Como que se les va El color Y bueno Este si me gustó Mucho Como pueden ver No aplique mucho Ni quise hacer Un delineado Muy exagerado Solamente como que Quería ver Que tal la pigmentación Y la verdad Si me gustó Voy a rizar mis pestañas Porque voy a estar Aplicando Unas pestañas Postizas Entonces Voy a rizar Mis pestañas Naturales Y voy a aplicar Máscara Como máscara De pestañas Voy a estar Utilizando también Por primera vez La Extreme Lashes Esta es de Cermat Y también nos la regalaron El día del evento Algo que me gustó De esta máscara Es el cepillo Que trae Es un cepillo De silicón Y como que Tiene las cerdas Muy muy finitas Y nos ayuda A dar más definición Entonces Vamos a ver Que tal De esta máscara Solamente voy a aplicar Una capa Porque solamente Quiero que mis pestañas Tengan un poquito De soporte Y se entreme Desclen con las pestañas Postizas Pero pues Para darles una opinión Más a fondo De esta máscara Si la tendría Que poner a prueba A ver si no se bajan Las pestañas Y ustedes ya saben Todos esos temas Cuando se da Una reseña De un producto Pero a simple vista Me separo bien Las pestañas Pero como les comento Habría que tal funciona Durante todo un día Entonces Si quieren una reseña De ella Próximamente Más a fondo Pues déjenme saber En los comentarios Para que se las haga Bueno chicas Yo quiero darle Un toquecito de brillo A este look Que no se vea Como que tan apagado Y para eso Voy a aplicar Este delineador De la marca Natural Girl Este es Un delineador En glitter Como pueden ver Por ahí Este es un tono dorado Y bueno Este producto No es nuevo Ya lo he usado Pero pues me ha gustado Es de fácil aplicación Así que voy a aplicar Un poquito de brillos Bien Bien ahora si Terminando con el maquillaje De ojos Para la parte De aquí abajo Voy a hacer Lo que sería Prácticamente Un espejo De la parte de arriba Voy a aplicar Los mismos tonos En la parte de abajo Y voy a comenzar Con el café Clarito Este tono Como marrón Lo voy a aplicar En el área De las pestañas Inferiores Enseguida Con una brocha Más planita Voy a tomar Ahora el café Oscuro Que aplicamos Para dar profundidad Y este Lo voy a aplicar Lo más pegadito A la línea De las pestañas Para iluminar El área De lagrimal Voy a tomar Nuevamente Mi paleta Y voy a aplicar Este tono Que es como que Un entre amarillito Y doradito Y lo voy a tomar Con mi dedo Lo voy a aplicar Justamente En el área De lagrimal Bueno chicas Prácticamente Ya terminé Con el look De los ojos Así que ahora Me voy a seguir A aplicar Un poquito De iluminador Y para eso Voy a utilizar El mismo Que ya viene En la paleta Quiero ver Que tal se ve La verdad Es que todavía Como les comento No lo uso Y aquí en la paleta Se ve como Un tono Moradito Entonces quiero ver Que tal se ve Y lo voy a aplicar Con una brochita De abanico Que tal chicas Creo que si da Una buena iluminación No es muy exagerado Pero creo que Si se nota Bastante bien Si me gustó Pensé que iba A tener una apariencia Más blanca Pero no Si se ve Un brillito Como que Lilita Como se ve En la paleta Voy a aplicar Un poquito En el puente De la nariz Y con la Yema De mi dedo Voy a tomar Únicamente Un poquito Aquí en la puntita Ahí está Bueno pues ya Casi estamos Por terminar Este maquillaje Chicas Y no puede faltar Obviamente El labial Voy a estar Utilizando Este que también Les mostré Es un tono Cafecito Que sinceramente Pensé que me iba a quedar Un poquito Un tono más nude Y si ya Fuera Del envase Se ve Un café Más oscurito Este es En el tono Número 20 Y vamos a ver Que tal Se siente El aplicador Se ve Un poquito Grandecito Pero pues Está muy delgadito Y vamos a aplicarlo Bueno ahorita Se ve Un poquito Brilloso Porque obviamente Tiene que secar Pero En cuanto a la aplicación Me gustó El aplicador Creo que se adapta Muy bien al labio Y no me costó Nada de trabajo Deslizarlo No se siente seco Aparentemente Esperemos A que seque Y otra de las cosas Es que la textura Me gustó Me parece que Dejo un tono Muy muy uniforme Por lo regular Cuando son tonos Oscuros Y son indelebles A veces Tienden a quedar Parchosos Algunos labiales Entonces Este Me gustó Y ya está Comenzando a secar Como ven Ya no se ve Brilloso Y algo Que me está Usando Es que No se secan Perdón No se pegan Los labios Ya ven que Hay muchos labiales Que se sienten Los labios Bien chiclosos Y con este No se sienten Pegajos Bueno chicas Ya estamos Por terminar Con este video Y algo Que no puede Faltar Por lo menos En mis maquillajes Es un fijador Para que Aparte de que Mi maquillaje Dure por más tiempo Recuerde que También te quita Esa apariencia Acartonada De la piel A que el maquillaje No se te vea Como que Esa textura Que tiende a dejar De polvo O cuando Utilizamos bases Líquidas Como que La piel Este Pues si Efectivamente Como que Se nos nota Que traemos Maquillaje Esto lo que hace Aparte de Refrescarnos Es que Nos quita Precisamente Ese efecto Hace que El maquillaje Se nos vea Más natural Y también Que nos dure Por mucho más Tiempo Entonces Es un paso Que yo siempre Hago Y ustedes Me han visto Siempre En todos mis Videos Y para eso Se voy a estar Utilizando Por primera vez Este fijador De Adara Es el Make of finish Spray Y bueno Vamos a aplicarlo Algo que ya Les había compartido En el video Cuando lo compre Es que me gustó Mucho el atomizador Que trae Ya que te distribuye Muy bien el producto Porque honestamente Si he probado Algunos fijadores Que te saca El chorro Directamente A la cara Y incluso Hasta te escurre A veces el agua Porque Si salen Así como que Muy directos Y este Me gustó Mucho En cuanto Al aroma Creo que No tiene Un aroma Chicas Lo voy a destapar Para ver mejor Pero no Tiene un aroma Súper ligerito Pero es como Dulcecito No es algo fuerte Porque también Yo tengo algunos Que huelen Bastante como Al alcohol Entonces Este no huele Así Y por ahí He escuchado Que lo han comparado Con el de MAC Entonces Pues vamos a ver Que tal funciona Les comento Es la primera vez Que lo utilizo Y la verdad Es que Secó bastante Rápido Por lo mismo De que te distribuye El producto Tiene toda la cara Se secó muy rápido Y es algo Que me gustó Y bien chicas Pues por parte Del look Esto sería todo Ahorita ya nada más Me voy a hacer Un pequeño peinado Y unos cuantos accesorios Para las fotitos Que les voy a estar dejando En Instagram Para que vayan Y las vean Más detalladamente Recuerden que por allá Siempre les dejo Fotos Y más detalles De todos los productos Que utilizo Chicas Así es que Si no me siguen En mis redes sociales Las invito A que vayan Y me siguen Por allá Siempre Les dejo Mis redes sociales Los links Directitos En la cajita De información Junto con todos Los productos Que yo utilizo En los maquillajes Por si ustedes Tienen alguna duda Así es que Bueno chicas Pues esto Ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este tipo de videos Compartiendo primeras impresiones Con los productos Que es primera vez Que utilizo Y pues no me voy Sin antes invitarlas A que se suscriban Al canal Si es que aún No lo han hecho Y por favor No olviden activar La campanita De las notificaciones Para que así Estén recibiendo Un aviso Cada vez que haya Un nuevo video En este canal Y no se lo pierdan Y bueno hermosos Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en la próxima Bye